Bueno, a esta altura de la entrevista tenemos más que claro que vuestra gestión del negocio de hostelería es ultra profesional, pero como ya sabéis hay mucho negocio de hostelería que todavía no ha hecho el despertar a la gestión y que está tomando conciencia. Aunque no sean grupos tan grandes, incluso para pequeños restaurantes, ¿dónde les aconsejarías que pusieran el foco del control de su gestión? A ver, aquí podría irme a algo más técnico, a intentar buscar y decir qué KPIs o qué datos analizar, pero yo creo que lo básico para poder controlar un restaurante o un negocio de hostelería es el personal que tienes a tu carro o el personal que tienes a tu lado. Tú necesitas que ese personal entienda tus objetivos, que entienda que tu negocio busca una serie de KPIs, una serie de objetivos o de rentabilidad en los platos. Vamos, que entiendan de qué va esto, que no solamente es cocinar y servir, ¿no? Entonces tienes que buscar esa gente a la que le puedas dar objetivos que sean tuyos propios pero que las puedan desarrollar ellos. Solamente si tienes un equipo involucrado, un equipo que cree lo que haces, puedas conseguir resultados. En base a esto, alguien nuevo que puede controlar, pues la cuenta de resultados. La cuenta de resultados mensual es indispensable tenerla y a partir de ahí buscar esos agujeros o esos problemas que puedas tener e ir desgranándolos en pequeñas porciones para repartirlas. Repartirlas a tu personal y trabajar sobre ellas, que pueden ser las compras, pueden ser el coste de producción de la cocina, puede ser el stock de almacenaje de los vinos en sala, puede ser un montón de cosas, ¿no? Entonces todo eso no lo puede desarrollar una única persona. Necesitas ver qué cosas, obviamente hay alguien que tiene que analizar, que eres tú, el jefe de operaciones. Pero luego has de poder repartir el juego, digamos, al resto de componentes del equipo.